Muchísimas gracias, Senador Presidente, compañeras, compañeros senadores. Efectivamente, como hemos escuchado, asistimos sin duda a una fecha que quedará en el registro de las reformas trascendentales de nuestro país. En este dictamen, que los compañeros que me han antecedido en el uso de la voz ya han abundado puntualmente, nos hemos decidido dar al INE la asunción y responsabilidad de asumir la salvaguarda y vigilancia de cualquier expresión electiva y todo acto que implique el sufraje efectivo de los mexicanos. En ese contexto, y con su comprensión, quisiera de inicio enviar un mensaje respetuoso y honesto a quienes en el año de 2013 me entregaron de propia mano, principalmente en reuniones de trabajo efectuadas, tanto en los Estados Unidos de América, en este Senado de la República y en el Estado de Oaxaca, diversas propuestas para hacer realidad el pleno ejercicio de sus derechos, como lo son y lo serán siempre, mexicanas y mexicanos, miembros indiscutibles de una comunidad solidaria, de un país al que amamos profundamente. Me comprometí entonces, compañeras y compañeros senadores, a estudiar, gestionar e impulsar sus propuestas. Y hoy, aquel ejercicio al que denominamos incubadora legislativa, teniendo como aliados a todas y todos los senadores de esta Cámara, por fortuna de ustedes, para mí y para el país, paisanos, estamos por aprobar una de sus más sentidas propuestas. Que en los términos de esta nueva legislatura, les sea posible a las paisanas y paisanos mexicanos que residen en el extranjero, ejercer su derecho al voto, es decir, que participen en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, de senadores de la República, así como a gobernadores de las entidades federativas y del jefe del gobierno del Distrito Federal, en los términos de la legislación, que en un rato más votaremos. Además, que el voto lo puedan ejercer no sólo por correo, sino también mediante la entrega de la boleta en forma personal, en los módulos que se instalen en forma, que se instalen en forma en las embajadas o consulados, donde también podrán credencializarse previo convenio entre la autoridad electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores. O en su caso, me refiero a la emisión del voto, por vía electrónica, de conformidad con la ley que estamos por aprobar, repito, en los términos que disponga el Instituto Nacional Electoral. Así, amigas y amigos, estamos dando un paso muy importante en un proceso que, por supuesto, no sólo tiene que ver con la incubadora legislativa que hemos impulsado juntos en nuestro Estado, Oaxaca, y que nos llevó en junio y en octubre del año pasado a presentar iniciativas de reformas a la legislación electoral inspiradas en sus propuestas, sino que también se extiende en tiempo y relevancia muy al pasado, casi tanto tiempo como el que ustedes tienen luchando por sus derechos en el país donde hoy se encuentran. Por eso, hoy quiero decirle a esas personas a quienes nos entregaron sus propuestas, que desde esta tribuna aquí en México, les quiero decir que ustedes tienen voz en su país, que sus palabras siguen contando a pesar de la distancia, que su presencia es actual y que a través de esta representación, ustedes, sus familias y sus comunidades pueden ejercer el legítimo derecho de participar en las decisiones de nuestra patria. Les habla un senador de Oaxaca, uno que comprueba a diario en su Estado la problemática de la migración, los efectos que ésta tiene sobre sus pueblos, la soledad en que se quedan sus mujeres, la orfandad de sus niños. Sin embargo, hay representantes, por supuesto, del Partido de la Revolución Democrática, pero también de otras fuerzas políticas que estamos de su lado y que estamos proponiendo lo que ustedes nos expresaron como una necesidad imperante. Claro que estos avances no excluyen los pasos que vamos a dar de aquí en adelante. No son suficientes, ni son los finales. Tengan la seguridad de que no vamos a descansar hasta lograr que ustedes y nosotros logremos alcanzar las metas, las metas que ustedes nos han planteado, que las mexicanas y mexicanos vivan mejor en este país, que se queden en su territorio con la certeza y confianza de que tendrán empleo, vivienda, vestido, de que sus hijos puedan ir a la escuela y de que han de contar con servicios de salud que los cure en serio y no, por el contrario, los enfermen indefectiblemente. Compañeras y compañeros senadores, el debate ha sido extenso y sé que mucha argumentación todavía se presentará desde esta tribuna, por lo cual, solo permítame finalizar con una reflexión. México es conocido por su tradición humanitaria, que abre sus puertas a aquellos seres humanos activistas, líderes o ciudadanos que en sus respectivos países son o pueden ser perseguidos, acallados, agredidos. Así, hemos recibido aquí hermanos argentinos, chilenos, españoles en exilio, que han salido de sus respectivos países por miedo y aún por valentía. Hago un llamado para que hagamos lo que esté en nuestro alcance para abrir también las puertas de su propio país a millones de mexicanas y mexicanos que salen de nuestro territorio huyendo de la pobreza, la violencia o la marginación ancestral. Continuemos construyendo, como en el caso del articulado que he referido, el país justo que les permita vivir sin temor en casa a todas y todos los mexicanos. Es cuanto, Senador Presidente, y me permito informarle adicionalmente que habremos de votar, por supuesto, a favor en lo general y conscientes de que también se ha dado un paso muy importante respecto del derecho de los pueblos originarios. No obstante ello, y a petición de un colectivo indigenista muy importante de Oaxaca, habremos de reservarnos algunos artículos que haremos llegar a esa mesa directiva. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. Gracias, Senador. Gracias.